Buenas noches, quiero contarles que yo nací en el seno de una familia católica tradicional y en mi sangre corre una mezcla de ascendientes italianos y españoles, así que para esto de la religión se imaginan que la cosa viene densa. Así que bueno, por eso toda mi infancia escuché y toda mi vida, escuché muchas veces la expresión por el amor de Dios, miles de veces, cientos de veces, en casa muy acostumbrados a decir, por favor, hacelo, por el amor de Dios, o mirando la televisión, decir, uff, por el amor de Dios, veo caras raras, pero cuando yo era chico ya existía la televisión, y había malas noticias en la televisión y había noticieros también, y le escuché 150 veces a mi abuela pedir las cosas por el amor de Dios, y a mi maestro de cuarto grado pedirnos a nosotros que dijéramos cosas buenas o que dejáramos de hacer lío por el amor de Dios. Sin embargo, la expresión que usamos nosotros para este encuentro, por el humor de Dios, no es una expresión tan usada. Suena bien por el humor de Dios, pero quizás suena bien porque se parece a la otra, a la de por el amor de Dios. No sé, veremos. Creo que no se usa tanto esto de por el humor de Dios porque las cosas de la fe y de la religión siempre han estado ligadas a cuestiones que tienen que ver con las caras serias, con el seño fruncido. Pero cuando uno intenta encontrarse en serio con el Señor y penetra un poco en su intimidad, descubre esos rasgos especiales y entre ellos el humor. Incluso ya en la antigüedad, alguno de los padres de la iglesia tenía una oración muy bonita, muy linda, que decía, padre, haz que los malos se vuelvan buenos y que los buenos nos volvamos un poco más simpáticos. Haciendo referencia indudablemente que a veces nos ha faltado el humor en la evangelización, en la catequesis. Y sin embargo, aunque nosotros creemos, y esto creo que vale la pena aclararlo, no consideramos que esta sea la solución ni el camino de la nueva evangelización, el hecho de intentar mirar las cosas con una sonrisa puede ser bueno. Esta propuesta no niega ni el dolor, ni la injusticia, ni la desocupación, ni todos los males que nos aquejan. Pero, insisto, quizás mirándolos con una sonrisa haya un camino alternativo. Por lo menos por el otro lado ya hemos probado. Y bueno, vemos cómo estamos, ¿no? En fin, hay gente que últimamente está pensando que el encontrarse con Jesús te soluciona la vida, te cambia todo. Es cierto, si el encuentro con Cristo te cambia la vida, te da un sentido nuevo a toda la vida. Pero muchos lo usan en su testimonio como diciendo, a partir de que te encontrás con Jesús todo cambia. Sí, sí, repito, todo cambia, es verdad. Pero no creamos que ser cristiano es estar como en un crucero por el Caribe tampoco, ¿no es cierto? O sea, te cambia la vida, le encontrás un nuevo sentido, pero la cuenta de la luz, la cuenta del gas sigue llegando, los chicos ocupan el teléfono más de lo debido, las cosas que normalmente pasan, siguen pasando aunque estés al lado de Cristo. Los que ya llevamos algunos años caminando al lado de Jesús sabemos que nada de eso se soluciona mágicamente. Para los que todavía no están acostumbrados a darse cuenta de que eso es así, solamente les queda esperar un poquito. y lo que les proponemos es amenizar esa espera cantando una canción. La noche estuvo fría, despierto congelado, un baño bien caliente será la solución. Pero el agua sale helada y ya estoy enjabonado, se acaba de romper el calefón. La grúa se ha llevado mi autito estacionado, que se quedó sin alta la noche anterior. Y una paloma amiga, atenta y diligente, deja sobre mi frente su cruel deposición. Y aunque hoy nada me enoja, una baldosa floja, me acaba de manchar el pantalón. Se me arruina la ropa y cuando llueve sopa, salgo a la calle con tenedor. Pero tengo una neurona, que a veces me fusiona, y me hace recordar a quien soy. Y que no hay ningún motivo para estar deprimido, yo soy hijo del buen padre Dios. Por eso no lloraré, no lloraré, aunque me han olvidado las leyes, el mercado, amigos, yo ya no lloraré. No lloraré, no lloraré, que gano si me enojo, mejor abro los ojos, nuestro padre lo hizo todo bien. Cuando elijo papel, otro tiene tijera, y pierdo al solitario cuando nadie me ve. Cuando me subo al techo, me saqué a la escalera, y el premio a las gaseosas, jamás lo encontré. Si salgo sin paraguas, anuncian chaparrones, y si llevo al piloto, seguro sale el sol. Llueve todos los días, si estoy de vacaciones, y aunque aten al arquero, no puedo hacer el gol. Pero no creo estar errado, si digo que a mi lado, camina nuestro amigo, y nuestro salvador. Y aunque siempre algo falle, se trata de detalles, y no de nuestro estado interior. Por eso, amigo mío, sostengo que no hay frío, que sea más fuerte que nuestro sol. Y si la vida cuesta, peores y protestas, mejor cantemos esta canción. ¿Qué dice? Aunque me han olvidado las leyes del mercado, amigos, yo ya no lloraré. No lloraré, no lloraré, que gano si me enojo, mejor abro los ojos, nuestro padre lo hizo todo bien. La gente tiene como mucha necesidad de hablar. En el hablar está el deseo de comunicación, porque en el hablar está incluso la búsqueda de uno mismo. Cómo soy, qué siento, y mostrarme a los otros, porque uno busca casi ansiosamente la aceptación del otro. Eso no está mal, lo que a veces no está demasiado bien, es que uno busca nada más que la aceptación de los demás, pero no se acepta a sí mismo. Y ese es un problema bastante serio. Y lo que es peor, tampoco comprende que hay alguien más importante, que nos acepta a todos por igual. Y de eso se trata esta canción. Porque el día que encontremos la manera de seguir buscando la aceptación del otro, pero que nos aceptemos a nosotros mismos y que entendamos que Dios también nos quiere, seguramente vamos a encontrar el camino hacia la paz interior, ¿verdad? Le hablo a los demás, baja estatura, que siguen buscando ayuda, va a crecer un poco más. Y a ese flaco que por contextura nunca tendrá la figura de Estalón o de Van Damme. Le hablo a aquel que usa lentes ahumados, inclusive hasta en el baño, pues le da seguridad. Le hablo a aquel que está perdiendo el pelo y se implanta más cabello, sabrá Dios de en qué lugar. Quiero decirte que no hay nadie como tú, para mucha gente nadie hay como tú. Hay gente que te quiere tal como eres tú, e incluso te quieren porque así eres tú. Perdóneme, yo estaba escuchando y me atrevo a interrumpir porque veo que lo que usted está diciendo es muy lindo. Pero la verdad que no lo puedo creer lo que usted está diciendo. Pero ¿por qué no? Es la verdad, Dios te quiere tal como sos. Pero a mí no me quiere nadie como soy yo. A mí siempre me andan diciendo, no, cuidado, no toques, no, cuidado, no hagas eso, no, cuidado, no vayas para allá, en mi casa me tienen de un lado para otro. Sabés que pasa que hay gente a la que a los seres humanos nos cuesta demostrar amor, somos medio lerdos para dar cariño, pero hay alguien que te quiere mucho, ese es Dios, y Dios te quiere y te acepta tal como sos, en serio. Yo no creo porque a mí nadie me lo dice y nadie me lo dice. Pero ahora te lo vamos a decir todo, mira, toda esta gente también te lo va a decir, ¿les parece? ¿Se lo cantamos? ¿Le decimos a ver si se convence? ¿En serio? Mira, ahora te lo vamos a cantar todo, ¿sabes? Quiero decirte que no hay nadie como tú, para nuestro Dios no hay nadie como tú. Él así te quiere, tal como eres tú, e incluso te quiere mucho más a tú. Le hablo a aquella chica que procura, con mil dietas de verdura, como sea adelgazar. Y a la otra que come hasta la gula, porque el chino ya no le ajusta, pues no tiene que ajustar. Le hablo a aquella que tiene ojos claros, por los lentes de contacto, que hasta la hacen lagrimear. Le hablo a aquella que anda todo el día, preguntándole al espejo, ¿quién es la más linda acá? Quiero decirte que no hay nadie como tú, para mucha gente nadie hay como tú. Hay gente que te quiere, tal como eres tú, e incluso te quieren porque así eres tú. Quiero decirte que no hay nadie como tú, para nuestro Dios no hay nadie como tú. Él así te quiere, tal como eres tú, e incluso te quiere mucho más aún. Para cortarla, escuchame una cosa, yo venía caminando por acá por Juncal, escucho esto, me paro, veo toda la gente, cara bonita, linda. ¿Por qué no la cortan con esto? Qué mala onda, loco. No, mala onda no, es realismo. Es realismo, papi, ¿entendés? Con esto, la gente te quiere, ¿quién? ¿A mí quién me quiere? Nadie, loco. Y no me interesa tampoco que me quiera, ¿entendés? Porque cuando yo vivo como vivo, vivo como vivo y cuando se me canta, final. La corté, final. Me paso de rosca, si tengo ganas de pasarme de rosca, final. Pero para la moto, para la moto. No te hagas que se te nota la edad, se te nota la... No, querido. Oíme una cosa, yo... Está todo bien, hagan lo que quieran, pero yo pasé... Porque me parece que ustedes tienen que escuchar otra versión. Lo que te quiero decir es algo muy importante. Que Dios te quiere tal como sos. A mí no me quieren ni vos, ni esta gente, ni Dios, ni nadie. Porque además, yo hago la mía y yo hago mucho daño cuando se me canta hacer daño. Y a la gente que yo le hago la cruz, mirá, la cruz le hago. Se la hago y se acabó. Está bien. Bueno, pero tenés que saber una cosa, ¿eh? Que no hay nada malo que puedas hacer que haga que Dios te quiera menos, ¿eh? Así como no hay nada bueno que podamos hacer que hace que Dios nos quiera más, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Que Dios los quiere porque... Siempre. Somos sus hijos. Siempre. No porque hagamos algo bueno. Una respuesta para todos. Siempre. Claro. Claro. Totalmente. Pero ¿por qué no te apoyás en los pies en la tierra? Mejor te lo cantamos todos juntos. Ahora a ver si te convences un poquito. Vas a ver. Si se dan la mano me van a convencer más, por favor. Quiero decirte que no hay nadie como tú. Para mucha gente nadie hay como tú. Hay gente que te quiere tal como eres tú. E incluso te quieren porque así eres tú. Quiero decirte que no hay nadie como tú. Para nuestro Dios no hay nadie como tú. Él así te quiere tal como eres tú. Incluso te quiere mucho más aún. No hay nadie como tú. No. 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 Ni tu Mejizo ni tu gemelo. Ni aunque te hagan un clon. No. No hay nadie como tú. No. No. Él conoce tu cara, tu nombre y hasta tu dirección. No. No hay nadie como tú. No. No. Mira que hay gente que va a quererte con o sin operación. No. No hay nadie como tú, no, no No tienes que parecerte a nadie, sé tú mismo y se acabó Y una de las cosas que yo quería comentarles en esta tarde Es que, no sé si están al tanto, un grupo de teólogos alemanes Están estudiando un nuevo dolor que han descubierto O mejor dicho, es nuevo lo que ellos han descubierto Pero parece ser que este dolor es muy antiguo Es un dolor nuevo, un dolor especial No es un dolor agudo, no Esos dolores que te dan así Tampoco es un dolor grave porque no conduce a la muerte Es un dolor que lo viven algunas personas No es de orden físico, es más bien de orden espiritual Insisto, no es agudo ni es grave Parece ser que es un dolor esdrújulo El protagonista de esta canción se llama José Luis Que padece este dolor esdrújulo Aunque él bien no lo sabe todavía En todas las comunidades hay un José Luis A lo mejor en esta no se llama precisamente José Luis Incluso en algunas comunidades hay más de uno Ustedes escuchen la canción Y si en esta comunidad o en alguna que ustedes conocen No llega a haber un José Luis Por favor avisen porque hay que anotarlo para las estadísticas Por favor José Luis es un católico Tal vez un poco automático De carácter ciclotímico Para algunos muy apático Daba clases de hermenéutica Y era experto en homielética Pero su oración era mecánica Y su fe bastante hermética José Luis no era feliz Su religión no era de corazón Y en su interior guardaba un dolor Un dolor que no era agudo ni tampoco grave Era esdrújulo Queridos hermanos Hoy vamos a tener clase Acerca de la esencia de Dios Yo creo que ustedes se fijen profundamente En la importancia que tiene El saber intelectual de las cosas de Dios Porque a veces nos dejamos abandonados En cuestiones estrictamente sensibles Que a nada llevan Yo he estudiado Onda y profundamente No solo el magisterio Sino los antiguos padres Y en la sagrada escritura He descubierto una clave que me dice ¿Cómo pueden ustedes Vivir en la ignorancia supina De la teología fundamental? Esa clave es Cuando Dios creó el mundo Vio que todo era bueno Pues bien Dando charlas era típico Memorizaba versículos Pero se ponía histérico Y a veces hacía el ridículo Como aquel día fantástico Estando llena la basílica De los nervios quedó afónico Y predicó haciendo mímica José Luis José Luis No era feliz Su religión No era de corazón Y en su interior Guardaba un dolor Un dolor que no era agudo Ni tampoco grave Era esfrújulo Yo les pido que me perdonen Porque en realidad Yo estoy acostumbrado A clases en la universidad ¿No es cierto? Y entonces me invitaron A ver una conferencia Que hay tanta gente Me puse un poco nervioso De todos modos Lo que yo les quiero transmitir Es que estamos en un año jubilar Y el mismo Jesucristo Ha anunciado Que en el año santo Los ciegos oyen Los sordos ven Y los co... No, perdón Los ciegos No, es que Los ciegos ven Los ojos oyen Y los co... No, perdón Los ciegos ven Los sordos oyen Y los cojos Caminan Mientras compraba una encíclica Conoció unos carismáticos Le hicieron lectura bíblica Y él pensó que eran fanáticos Porque estaban tan eufóricos Comprendió al leer los versículos Y sus argumentos teóricos Se los guardó en el currículum José Luis No era feliz Su religión No era de corazón Y en su interior Guardaba un dolor Un dolor que no era agudo Ni tampoco grave Era el sujulón Sí, la verdad que esta gente Que conocí Me hizo un planteo interesante Pero Este dolor que siento Porque con todo lo que yo sé Con todo lo que aprendí Con todo lo que puedo transmitir ¿Por qué este malestar? No es una cosa así Aguda No Me dijeron que no es grave tampoco Pero qué dolor tan raro Qué dolor tan esdrújulo Y debe ser Y así termina esta fábula Con su moraleja esdrújula No te engañes con los títulos Para no perder la brújula El señor ha sido explícito Y aunque hablando seas fantástico Solo el amor es solícito Y lo demás es puro plástico José Luis No era feliz Su religión No era de corazón Y en su interior Guardaba un dolor Un dolor que no era agudo Ni tampoco grave Era el sujulón Y ahora tratamos de retomar Recién en En el pequeño recreo Alguien me decía Que es raro que el evangelio No muestre señales Del humor de Jesús Y yo le decía Eso depende de cómo se mire Porque bien mirado Hay muchas cosas en el evangelio Que nos hablan Del humor de Jesús No solamente de la alegría De transmitir la buena noticia Sino que hubo cosas Yo diría que casi Casi, casi Podríamos decir humorísticas No digo que eran chistes Pero Qué sé yo Después de la Multiplicación De los panes Por ejemplo ¿Se acuerdan? Sobraron Doce canastas Repletas de pan Justo doce Una para que llevara Cada apóstol Y Jesús pudiera Volver al poblado Sin tener que cargar nada Si eso no fue Un chistecito No sé Claro Insisto Todo depende De cómo Cómo se mire Y bueno También Pudo haber sido Una cierta humorada La curación De la suegra De Pedro Curarle la suegra A Pedro Esto vamos despacito Porque está mi suegra Acá No sé si sabían Que Pedro Era casado El evangelio No habla de la mujer De Pedro Pero habla de la suegra De lo cual se deduce Que era casado Porque Nadie es tan estúpido Como para tener suegra De no estar casado Eso es obvio En fin Son muchos Los elementos Pero a lo largo De la historia No sé Pareciera que Para hacerlo Más divino A Jesús Nos olvidamos De esa parte Humana Yo no me lo puedo Imaginar a Jesús Como Al Robert Powell De la película De Zeffirelli ¿No es cierto? Que todo el tiempo Abre la boca Para decir evangelio Nada más ¿No? Oh ven Sígueme Nunca ¿Qué tal muchachos? Hay pique ¿Qué andan haciendo? Linda tarde No Nos queda Nada más que La frase Os haré pescadores De hombres Que también Tiene lo suyo Si lo miramos Con humor Que probablemente Haya sido un retruco Cuando los apóstoles Le dijeron No señor Como pescador Nosotros somos pescadores De pescado ¿A dónde tenemos Que ir ahora? ¿No es cierto? Carlos No terminamos el colegio No Recién Estamos acá Sin haber terminado El bachillerato Ya Nos recibimos de apóstoles De un momento Para otro ¿Cómo es eso? Hay muchas cosas Yo los invito Lo que pasa es que no es el momento Ahora para hacerlo Pero Hay que mirar el evangelio Y leerlo Imaginando Todo el contexto Incluso a veces poniéndose Del otro lado Mil veces hemos escuchado El episodio De la resurrección De Lázaro Que es extraordinario Es espectacular Porque nos adelanta La promesa De la resurrección Pero ¿Se pusieron a pensar Alguna vez Cómo Lo pudo haber vivido Lázaro? Dejó un manuscrito Me parece Dejó un manuscrito Sí, yo estuve investigando Y encontré un papiro Sí Que relataba algunas cosas Ahí Lázaro A ver, ¿por qué no...? Imagínense, ¿no? Lázaro Resucita Al otro día va a trabajar Sí En la computadora había otro Claro Ya habían tomado otro Con la necesidad Que había de trabajo En esa época Claro El sábado Fue a jugar al fútbol Había otro centrofobar Ya está ¿Qué hace acá Lázaro? No estaba Una cosa así O sea, hubo algunos Inconvenientes Algunas complicaciones Claro, algunas complicaciones Se las vamos a contar Con una canción No sé muy bien Si lo soñé Fui hasta mi casa Y encontré A dos amigos Que hasta ayer Lloraban y se lamentaban Compungidos Probándose Sin timidez Mi túnica Color café Y mis sandalias Madrid Estados Unidos No pienses Como puede hacer No puede hacer en cada vida No se trata de no morir Sino de aprender a vivir Él es la puerta Si no encuentras la salida Él es la resurrección Puede cambiar tu corazón Puede cambiar tu corazón Sin apelar a cirugías Y sin bypass Cambiar dolor Por toneladas de alegría Por toneladas de alegría Por toneladas de alegría Que cosa, ¿no? Este asunto del cielo, ¿no? Lázaro podría habernos contado algo Pero no nos contó nada Porque aunque sea un ratito Estuvo y volvió Otros como Víctor Sueiro Que no estuvieron nada Escribieron como 14 libros Qué sé yo Hablando del cielo Les vamos a invitar A hacer un ejercicio De imaginación De un episodio Que pueda Estar ocurriendo En el cielo Yo le voy a ayudar Un poquito la imaginación En una nube Jesús Con su guitarra Vamos a hacer un Jesús así Telúrico Como para nosotros Tranqui En paz Y de repente Va a aparecer El tipo Acá va a haber una payada Porque ya que el Jesús Es telúrico Vamos a payar Y como en toda payada Obviamente La gente Se pone de un lado Y de otro, ¿no? Me imagino De qué lado Se van a poner ustedes Es muy fácil Disculpe Si lo interrumpo En sus rezos Y oraciones Pero vengo aquí A ofrecerle Unas nuevas tentaciones No sé si acepta Este reto Ya que cree Que me ha ganado Pero la historia Demuestra Que los hombres Le han fallado Es común Es común que me interrumpa Es común que me interrumpa Y además meta su cola Pero yo no tengo miedo De aceptarle el desafío Con mi amor El de Dios Padre No le daremos respiro Y aunque algunos hombres fallen Ya están todos redimidos Así cualquiera No Claro Él El amor Dios Padre Trae a alguien más también No me empiece haciendo trampa Porque yo juego conmigo Con el tema del misterio Usted es uno Pero trino No Sin embargo No me achico No Y le advierto Sin descaro Lo que hoy yo le propongo Es mejor que lo de antaño Y tenga mano compañero Aún no he dicho mi propuesta Que mis viejas tentaciones Ni se comparan con esta Le ofrezco ganar el mundo Utilizando una red Y que no es para pescados Y que se llama internet Ah me van a decir Que no usan la internet Ustedes Va No sé usted a qué se refiere A la internet Me dio el agua encima No sé usted a qué se refiere Proponiéndome tal cosa La red que aún utilizamos Sigue siendo primorosa La misma que usaba Pedro Es la red del pescador Atrapa sin imponerse Y libera con amor No me haga reír Inocente Que la red que yo le hablo Esa es la mejor de todas Porque atrapa más que el diablo O sea más que yo Con internet Usted puede Adueñarse de los hombres Sí Hacerles ver lo que quiere Y que le alaben su nombre Hágame caso Por 34 pesos Pero sale Full Internet full Su tentación No es muy nueva Su tentación No es muy nueva Lo que cambia Es el formato Pero en el fondo Es lo mismo Con lo que tienta Un novato ¿Novato yo? Eso a mí no me asemella Y no logra convencerme Prefiero que los que me amen Siempre lo hagan libremente Vamos a ver Vamos a ver Yo quisiera preguntarle ¿Cómo viven los cristianos? Ya me llegaron rumores Que no se dan ni la mano Él me dice que sí Después es usted el que abuchea Ah, claro Lo quiero ver aplaudir En eso no tengo culpa ¿Eh? No Y espero que me conteste Si su ley es el amor ¿Por qué viven como peste? Me resulta inexplicable La conducta de los suyos ¿No entendieron su mensaje? ¿O lo tiran a los yuyos? ¿Se pelean y discuten? ¿Buscan el primer lugar? Si usted explicó claramente La que servir es lo mejor Y se creen que el egoísmo Les da más satisfacción Y se creen que el egoísmo Y se creen que el egoísmo Y se creen que el egoísmo Ahí está lo que no entiendo Si su mensaje es tan claro ¿Cómo puede ser que ellos No la vean ni cuadrado? El evangelio no sirve Si no lo practicarían Y está visto que se arrugan Se arrugan Y viven si no sabía ¿O no? ¿Quién le dijo que no sirve? Yo le digo a usted ¿Quién le dijo que no sirve? ¡Cállate, canejo! Si este es el mejor camino Ahí encuentra la verdad Y no le falta el buen vino Muchos hombres han vivido De acuerdo con mi mensaje Consiguieron ser felices Y hacía mi padre el pasaje Tu trabajo fue mediocre Tu trabajo fue mediocre Has convencido unos cuantos Pero no lograste nunca Que se mezclaran los tantos Todos los hombres ya saben Dónde están el bien y el mal Y aunque haya pecadores A todos los quiero igual Está bien Está bien, señor del cielo Usted tiene la razón Para variar me confundo Como un barco sin timón Encima hago esta rima tan estúpida ¿Qué va a hacer? Yo le pido me disculpe Me hice diablo sin razón Déjeme que me retire Y siga en mi desazón No me vengas con pucheros No me vengas con pucheros A esta altura de la historia Vos que te haces el guapito Revolcándote en la escoria Andate ya para el fondo Y sacate el sombrerito Deja tranquilo a los hombres Que vos no vales un pito Que vos no vales un pito Dijo Pito 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 dice Ese es justo mi problema Yo nunca fui valorado Y no encontré un terapeuta Que ponga a Dios a mi lado La culpa Nunca fue mía Se lo digo de verdad Lo que tuve fue un complejo Dicen de inferioridad ¿Qué sé yo? Como un libro de autoayuda Como un libro de autoayuda Vos te creíste el mejor Y ofendiste con soberbia Lo más grande del amor Lamento que te deprimas Pero vos quisiste el mal No vas a cambiar la historia Y ya sabes el final Qué barbaridad, ¿eh? Tremendo lo del demonio, ¿no? Sin embargo, este planteo Acerca de cómo somos los cristianos Que hizo el demonio A mí me hizo pensar bastante Si no, miren lo que pasó Hace unos meses en mi parroquia Nuestra Señora de las Búsquedas Estaban seleccionando A un dirigente nuevo Candidato para ayudar al sacerdote En la parroquia Y fueron descartando Uno por uno Todos los voluntarios Que se fueron presentando Un tal Adán Fue el primero en ser descartado Dicen que es un buen hombre Pero parece que se deja llevar De las narices por su mujer Don Noé También fue descartado Un expastor Y fue dejado de lado Por su tendencia A encarar proyectos De construcción Irrealizables Otro postulante Abraham Fue rechazado Porque sus referencias Hablan de cierta tendencia Al cambio de parejas Y a ejercer violencia Sobre su único hijo Un tal José Decimoprimer hermano De una familia numerosa No superó la prueba Se lo consideró un poco jactancioso Cree en interpretaciones De los sueños Y estuvo en prisión Moisés fue rechazado Por sus antecedentes De pobre comunicador Dicen que en sus inicios Hasta tartamudeaba En ocasiones Un tipo irascible Y tendiente a actuar Apresuradamente Está acusado De haber cometido Un homicidio Quien pareció ser El candidato ideal Fue David Un hombre apuesto Atractivo Hábil en la lucha Inspirado autor Y compositor Que por lo general Suelen ser los mejores Pero el consejo parroquial Le descubrió un romance Con la mujer de un general Y Salomón Un gran predicador Pero hay sospechas De que intentaría Remodelar el templo Para ampliarlo Y ampliarlo Porque parece que El actual No alcanza Ni siquiera Para albergar A todas sus esposas Elías Elías tampoco Por su tendencia A la depresión Es un hombre Que colapsa Bajo presión Eliseo Imposible Vivió durante cierto tiempo En la casa De una viuda Oseas Es un tipo dulce Amoroso Pero nuestra parroquia No tolera La ocupación De su esposa También se presentó Una tal Débora Líder fuerte Y dicen que Bendecida por el Señor Desafortunadamente Es mujer Jeremías tampoco Emocionalmente inestable Alarmista Negativo Siempre anda lamentándose Isaías es un tipo extraño Afirma haber visto Ángeles en la parroquia De donde proviene No Tiene problemas De lenguaje Es muy confuso Muy retórico No se le entiende Cuando habla No nos sirve Jonás Ya rechazó una vez El llamado del Señor Hasta que fue forzado A obedecer Bajo presión Y además Tiene un olor a pescado Amós Tampoco Es de modales Poco refinados Y no se lleva bien Con la gente Como un novio Un tal Juan Tiene como antecedentes Haberse dedicado Exhaustivamente Al tema del bautismo Pero también Fue rechazado Porque definitivamente No se viste como uno Tiene una dieta Bastante rara Y además Es un poquito provocador En eso Parecido a un tal Pedro Que también se presentó Como candidato Pero Es de nivel social Demasiado bajo Tiene un carácter malo Lenguaje subido De tono Además Tuve una gran pelea Con Pablo De Antioquía ¿Se acuerdan? Tipo agresivo No Puede ser peligroso Pablo Pablo El que se peleó Con Pedro Tampoco Su perfil Es el de un líder Tipo gerencial Eso está bien Además de un predicador Fascinante Pero es falto de tacto Duro con los predicadores Jóvenes Y hay antecedentes Que dicen Que ha dado sermones De más de ocho horas Y además Implicaría todo un presupuesto Porque se la pasa viajando Timoteo No Demasiado joven Matusalén tampoco Demasiado viejo ¿Saben quién puede andar? Un tal Judas Que se presentó Parece que es el único Que tiene referencias Verdaderamente sólidas Un hombre persistente Conservador Parece que tiene buenos contactos Sabe administrar el dinero Lo invitamos para que venga El próximo domingo Porque No queremos ilusionarnos No mucho Pero parece que es el candidato Ideal Para dirigente De una comunidad Como la nuestra Ah bueno Gracias Nos han dejado Una cartita Antes también Me habían dejado Ahí un saludo Caramba ¿Cómo anda el correo? No La trajeron personalmente Se la dieron a María Inés recién Perdón Pero yo tengo costumbre De contestar las cartas Muy rápidamente Y este Apreciado Carlos Y Juan Carlos Se ve que es para nosotros Desde hace unos días Una terrible duda Me aqueja El domingo pasado Al llegar a misa de 10 Encontré en el banco Prolijamente doblado Un papelito Que no sé Si debería Haber leído Pero lo leí Y ya no puedo Volver atrás Quiero saber Qué opinan ustedes De ese papelito Se los adjunto Tal cual lo encontré Firmado Ani De Palermo ¿Será este papelito? Y el que está Adjunto Oh no Esta es la cadena De oración De Santa Risa De Calamuchita Esto me huele mal Cuando usted lea Esta cadena Permiso Pero me parece Que vale la pena Cuando usted lea Esta cadena Deberá iniciar Una novena A partir de un martes No te cases Ni te embarques Que por lo tanto Finaliza el miércoles Siguiente Que no debe ser De ceniza Y menos de cigarrillo Colocará la imagen De Santa Risa Entre dos velas Verdes o rojas Contra la envidia O azules O las que pueda Comprar en la santería Más cercana A su domicilio Y luego De encenderlas Las velas Repetirá De cara al sudeste La oración Que acompaña La estampa Y viene acá Con la estampita Mire Qué linda la estampita La oración dice Santa Risa Santa Risa Dame pan O dame pizza Luego hará Veinticuatro copias Todas a mano No fotocopias Para distribuir Entre sus amistades Si lo hace Al cabo de nueve lunas Después del último día De la novena Recibirá Una llovizna De bendiciones Y una grata sorpresa Florencio González De pico truncado Siguió las instrucciones Al pie de la letra Y ganó En la misma semana El pozo vacante Del loto La revancha Del quini seis La grande De la lotería De Nueva York Y el premio especial Del sorteo Del almacén Los vascos Lo más milagroso Es que no había Comprado billete Alguno para participar En estos sorteos Carmen Berlazi De Catriló Y Yamile Caride De Chupangüe Neuquén También Siguieron la cadena Y fueron visitadas Por Brad Pitt Y Leonardo DiCaprio Quienes las invitaron A comer un choripán A pasear en limusina Y a ver un amistoso Entre Doc Zuc Y Zacachispas En platea preferencial Luis Alfredo Meses De Tacuarembó Uruguay Rompió la cadena A los dos días Se le empezó A caer el pelo Compró un shampoo Anticaspa Que le produjo Sarpullido Por todo el cuerpo Y se vio Completamente cubierto Por escamas En el plazo De dos semanas Su perro Contrajo Una rara enfermedad Que lo fue Paralizando Hasta convertirlo En un gomero Y eso que no tenía perro Su mujer lo abandonó Se llevó el gomero Y él se quedó viviendo Con su suegra Un desastre En su trabajo Lo destinaron A lavar los inodoros De la estación terminal Del ferrocarril Y empezaron a pagarle El sueldo Con cajas de comida Balanceada Para gatos Un disparate Marina López Cortó la cadena Y se murió El día anterior No queremos abundar En ejemplos Catastróficos Menos más Pero queremos Advertirle Que cortar la cadena Puede hacer Que se borren Todos los discos Compactos De su colección Y se regraben Con música De chiquititas Su reserva De vino fino Se convertirá Automáticamente En licuado De kiwi Y grosella Su hija adolescente Hablará por teléfono No menos de cuatro horas Diarias Más de lo habitual Su televisor Quedará Permanentemente Sintonizado En crónica TV Su microondas Comenzará a enfriar El freezer Derretirá sus comidas Y todos los perros Del barrio Elegirán la puerta De su casa Para hacer sus necesidades Fisiológicas Todas Bueno Querida ¿Quién es? Ani de Palermo Yo te sugiero Que no le des bolilla Estas cadenas Evidentemente Intentan asustarte Pero Los cristianos No podemos Manejarnos Con esto De la superstición De las escaleras Abiertas Y que uno No puede pasar Por abajo De los gatos negros De las ristas De ajo De las cintas rojas Contra la envidia No Yo creo que Miren Lamentablemente Este tema De la superchería Está muy metido Aún entre los Más creyentes Porque En el fondo Hay una búsqueda Que el que lee Los horóscopos El que trata De guiarse Por las cartas Del tarot El que va De visita A los Manochantas Etcétera Está buscando Una respuesta A sus inquietudes Cuando leí El horóscopo Aquella mañana Me sorprendí Decía que esa Era mi semana Pero cometí Un grave error Y corté La cadena Desde entonces Todo empezó A salir Va Fui a consultar Al avidente Vestido De amarillo Me cobro Más Justo tenía Un eclipse En el bolsillo Tiro las cartas Del tarot Y dijo Convincente Veo un daño Y te lo hace Una mujer Vestido 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 Hoy descubrí Que el amor De Dios Está a mi lado Y soy feliz Aunque tengo Hasta el perro Hipotecado Jesús Jesús vive En mi corazón Y con él Nada temo Porque no hay poder Que sea más fuerte Que ¡Suscríbete al canal! Y llegados a este momento Queremos Queremos Ya Casi 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 Sobre el Sobre el final Dejar un mensaje Que tiene que ver Con lo que hemos Intentado vivir En este encuentro Ponernos a lo mejor Un poquito serios Pero decir Pero decir esa palabra Que hace falta A veces Escuchar Porque a veces Todo esto Nos da ánimo Nos pone las pilas Como vulgarmente decimos Pero después Inmediatamente Nos desilusionamos Nos chocamos Contra las paredes En la vida Y Y no hay que perder Las esperanzas Si a veces Te sentís triste Desilusionado Y se te da por pensar Que todo va a seguir igual Te invito a que hagas Una pequeña experiencia Que pares en medio de la noche Debajo de las estrellas Que quede quieto En silencio El viento Comenzará A soplar Y vas a poder Escucharlo Poco a poco Podrás descubrir Que ese viento Gime Es el llanto De hambre De muchos niños Es el llanto De las madres Que perdieron A sus hijos En guerras inútiles Es el llanto De los desocupados En un mundo Que los ignora Es el llanto De los que están Solos y olvidados Es el llanto De los enfermos De los presos Es el llanto Es el llanto Puesto en el pueblo Puesto en el pueblo Y el otro En el evangelio Desde los piletones De Villa Soldati El grito De solidaridad Desde el salvador De Oscar Romero La voz De los que no tienen voz Desde los niños La sonrisa La sonrisa de Dios Confiada al mundo Desde tus padres La entrega generosa Desde la India De Gandhi El deseo De paz Desde la Villa 31 Memoria Del padre Carlos El compromiso Con los más pobres Desde los jóvenes La esperanza En el cambio Y por último Hacé un esfuerzo Por un instante Aguantá la respiración Y seguí en silencio Descubrirás Que hay un ruido De fondo Es el ruido En el que los científicos Dicen haber descubierto El eco De la primera Explosión Del universo Pero no No te engañes No Ese ruido No es otra cosa Que el aliento De Dios Que sopló Sobre el hombre Y si dejas Que ese aliento Esa brisa suave Penetre En tu interior Podrás decir Que desde nosotros El viento Llevará Por todos los pueblos El deseo Y el compromiso Con un mundo mejor Este aplauso Para María Inés La autora del texto Que acabo de leer Que acabo de leer Donde quiere Pero si tú quieres Lo puedes escuchar Lo puedes escuchar Trae voces Trae ecos Y el grito Del hombre Que busca cambiar En cada alma Es un tesoro Un tesoro que está en tu corazón Un tesoro que está en tu corazón Un tesoro que está en tu corazón En tu corazón En tu corazón Y el amor En tu corazón Y el amor El padre Es un tesoro que está en tu corazón Que se escucha Trae voces Trae voces Y el grito del hombre Que busca cambiar El padre El padre En el silencio interior El hijo grita Entre miseria y dolor Cuando el espíritu Cuando el espíritu Alienta tu fe La montaña más grande Se puede mover El viento El viento Sopla Donde quiere Pero si tú quieres Lo puedes escuchar Trae voces Trae ecos Y el grito del hombre Que busca cambiar A ver si me ayudan, eh El viento Sopla Donde quiere Pero si tú quieres Pero si tú quieres Lo puedes escuchar Trae voces Trae ecos Y el grito del hombre Que busca cambiar El viento Sopla Donde quiere La carne Viene de la carne Pero el espíritu Nace Nace Del espíritu La carne 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 Vamos a darle un aplauso Más fuerte todavía Al señor A Jesús La carne 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 La carne